Estamos de vuelta en el Happy Hour y es de exclusiva en exclusiva, de verdad, este programa. Hay que darle mérito realmente a las personas que hacen booking, a los productores de este programa, porque de verdad, ahora sí me han dejado con la boca abierta. Este equipo me tiene acostumbrado siempre a cosas que yo digo, pero ¿cómo lo consiguieron? Esto que estoy diciendo realmente es una noticia que todavía está caliente. Hoy, la prestigiosa revista Times ha declarado al Papa Francisco la personalidad del año. Y nosotros, el Happy Hour, América TV, lo que no tiene Pedro Cepce, lo tenemos nosotros. El Papa Francisco escogió él solo, el Happy Hour, para dar sus primeras impresiones sobre este reconocimiento. Santidad, bienvenido al Happy Hour. Gracias, Carlucho, gracias. De verdad que es un gustazo que esté con nosotros. Sí, bueno, yo estaba en una visita privada de trabajo acá en Miami y me dije, bueno, ¿por qué no darle a conocer al mundo este premio? Es un premio que de verdad nos ha dejado todo con la boca abierta porque estaba Hannah Montana, estaba Barack Obama también. Y sí, el presidente. ¿Fue usted realmente el seleccionado como la personalidad del año? Y bueno, yo no sé, vos sabés que a mí no me gustan los premios. Nosotros los argentinos, esas cosas de que nos premien, de que nos estén mencionando en esas revistas que circulan por todo el mundo, como que no se nos da. Vos sabés que a nosotros no nos gusta. Pero bueno, si el público nos escoge. Bueno, claro, sí. Quiero preguntarle, ¿por qué cree que le otorgaron, por qué cree que le dieron al Papa Francisco el premio de la personalidad del año? Y bueno, yo no sé, esos son los misterios que tiene la vida. Yo creo que básicamente... Es muy emocionante, Papa Francisco, que el que tira el sonido aquí le dicen Paquito, también de nombre Frank. Y que rápidamente tiene el órgano sonando. Sí, él tiene el órgano listo siempre. Siempre lo veo. Yo no me he dado cuenta. Qué bien. Porque sigo el programa desde la Santa Sede. Allá se ve. Lo vemos, lo vemos, lo vemos de vez en cuando. Bueno, vamos a retomar para no perdernos en el camino. Bueno, te decía, ¿cómo te llama vos? ¿Usted ve el programa o no lo ve? Bueno, pero es que te confundo con el otro. No, no. Bueno, bueno, te decía, Carlucho, que yo no sé por qué me dieron el... Yo creo que fue la contribución que hemos hecho nosotros, mi papado, a los votos de pobreza. A los votos de pobreza. Claro, y claro, yo creo que los pobres son mucho más felices que los ricos, porque los pobres no tienen nada que perder. Yo creo fervientemente que si los millones de habitantes que tiene el planeta todos fueran pobres, no habrían guerra. Ya. No habrían conflictos, no habrían contradicciones. Estarían tan cansados que no tendrían manera de pelearse entre ellos. Más o menos entiendo. Es una lógica, es una lógica. Sobre el tema de Cuba, Papa Francisco, para ir saltándonos de renglón en renglón. No, no se lleva conmigo. ¿Y qué Raúlito dice usted? El hermano del moribundo. Ajá. ¿Y qué quiere? Él quiere que yo vaya a La Habana para darle los santos óleos, para darle la tremunción. Ya. Pero es que se resiste, se resiste. Es muy duro, muy duro. Me dice, Francisco, usted tiene que ir, pero los óleos han subido mucho de precio. Entonces, yo voy a La Habana, por favor, que me haga el favor de morirse de una buena vez y ya yo tengo un motivo para ir. Bueno, y ahí entiendo por qué le dieron el premio a la personalidad del año. ¿Es cierto que usted no quiere que le llamen de otra manera que Francisco? Y no, porque últimamente cuando camino por las calles... Camina por las calles. Vos sabes que eso mezcla con la gente. Ya no está moviéndose en el Papamóvil. No, en el Papamóvil no, porque ese es otro voto de pobreza que soy yo. Sí. ¿Por qué un Mercedes? ¿Por qué un carro tan caro? Claro. Yo le he dicho a los chicos míos allá en el Vaticano, habla con Claudio. ¿Con qué Claudio? Con Claudio. Y decide a Claudio que me mande un Toyota. Que el Toyota es un aposforero, un encendedor. Eso anda con lo que sea. Y entonces... Y retomando el tema, ¿quiere usted que le digan Francisco? Sí, sí, porque la gente a veces en la calle me dice Don Francisco. Y entonces yo le digo Francisco Azeca. Porque hay muchos que me preguntan por el chacal de la trompeta. Le han preguntado por el chacal de la trompeta. Le han preguntado por el chacal de la trompeta y en qué misa voy a rifar un carro. No, su santidad. Entonces, no, no, por ahí no va. De verdad que es un placer que haya escogido usted. Es una lástima no tener más tiempo, pero Moncho se extendió un poquito en las canciones. Bueno, te digo, sí. Es que yo ahora estoy nominado a otros premios. Que no sé si aceptarlo. ¿Qué otros premios? Por ejemplo, la revista Carteles quiere que yo sea. Ah, prestigioso premio. Este año no se lo dieron porque se lo llevó Carlos Otero, Marbo y Maritrini me ha pedido que sea también del premio Azúcar. No sé si vos sabés. Ah, premio que se llegan todos los años. Un premio muy bueno. Y también Mandy Correa me ha elegido como uno de los 50 más bellos de People en Español. Pero me parece que no. ¿Lo va a aceptar usted, su santidad? Es que no sé. Bueno, si lo aceptó el gordo de Molina, ¿por qué no lo voy a aceptar yo? Digo yo, ¿no? Claro que sí. Usted es muy bello realmente. Yo creo que vamos a estar en portada vos, yo, William Levy y todos nosotros. A mí no me pongas, a mí no me pongas porque yo realmente lo que quiero es agradecerle su santidad que haya estado aquí. Por favor, hágalo más a menudo porque además lo hace sin que cueste absolutamente. No, no, un momento. Parece que hay otra misa realmente celebrándose en otra parte. Es increíble como están los fieles de voto realmente. De voto, sí, de voto de confianza le voy a dar yo. Le agradezco muchísimo que haya estado. No, no, no me agradezca, no me agradezca porque me habían dicho cuando entré los productores del cheque donde paso. El chequecito de la exclusiva. El cheque me imagino que para donarlo, ¿no? No, ¿cómo para donarlo? Ya, bueno, eso se lo digo fuera de cámara. Muchísimas gracias. Le vuelvo a besar el... El anillo, ¿viste qué beso está? Bello. Gracias, su santidad, por haber estado en exclusiva para el Happy Hour, lo que nadie consigue. Ahí vengo con más.